Cuando esta empresa Yanacocha llega, que es en el 92, nadie casi de la población sabía qué iban a extraer de ahí, para qué lo iban a extraer, qué impacto se iba a generar posteriormente. Ya cuando yo más, más me involucré ha sido ya en el 2004, que se empezó una marcha muy fuerte para defender el Cerro Quilch. Es ahí cuando ya nosotros, yo y otros compañeros, compañeras, familiares, que vamos informándonos un poco más por qué es que se oponían a la explotación del Cerro Quilch. Y en el 2007 es donde me meto con más fuerza, porque no secaron tres manantiales de agua a la comunidad de Porcón y era la empresa. La producción de la agricultura, como el maíz, la papa, el agua y otras cosas que se producen ahí, ya no eran las mismas. Los más mayores de la comunidad decían, no es que Yanacocha está utilizando el agua, está contaminando el agua, está contaminando la tierra, por eso es que la producción ya no es la misma, la cantidad y calidad de agua ya no es la misma. Porque hay un río que pasa por el centro de mi comunidad, el río Quilch, hasta el año 2001 hay un informe que traía 60 litros por segundo en época de sequía, hasta que en el 2007 volvemos a forar ya con mi presencia y tenía 15 litros de agua por segundo. Y entonces los campesinos decían, no, pero este río tenía más agua, aquí había truchas, había otros animales y ahora ya no hay. O sea, nosotros protestamos tanto de la cartera para que ellos nos explicaran por qué se desapareció los manantiales. Pero lo que ellos hicieron es, fue primero mandarnos a la Policía Nacional, a la seguridad de la empresa, una represión fatal ahí. Y denuncian a 32 líderes campesinos de Porcón. Y entonces la pregunta era, no, ¿cuál era el delito? Si el delito lo han cometido ellos, no nosotros. Era injusto porque no habíamos hecho nada. Entonces ahí es donde yo me pongo a estudiar la carrera de Derecho. Pero, claro, uno va con otras mentalidades, con otras intenciones, pues como que me van a enseñar el derecho a la tierra, al agua, y llega a la universidad y no hay nada de eso. Y en el 2010, ya se escuchaba estos rumores de Conga, la ampliación de Minera y Anacocha, a Conga, que es de las mismas compañías, de la misma empresa, solo que ahora con un diferente nombre. En el 2007 ya en Selendín ellos se estaban movilizando, pero como casi que nadie les hacía casa. Y en el 2010 empiezan con más fuerza. En el 2011 ya casi toda la población salió, ¿no? Y claro, y como yo iba así un poco leyendo, un poco informando, y ahí con todo lo que estaba pasando en mi comunidad, entonces ¿por qué no apoyar y decir cuáles van a ser las consecuencias, los impactos que va a generar esta empresa? Entonces, es ahí donde yo ya empecé a involucrarme más, con el mensaje de la tierra, del agua, que en muchas partes no se habla, o sea, no se puede hablar. Por ejemplo, la municipalidad provincial en Cajamarca o otras instituciones del Estado no son capaces de promover esto. Por ejemplo, decir el agua es su sangre de la tierra, ¿qué estás hablando? O como decir, las venas del agua por donde corren son como venas de agua, como un cuerpo humano que transporta por todas partes nuestra sangre. Igual en la tierra, a través de sus venas empieza a esparcir y llegar hasta su punto final. Esas cosas como que no se entienden, no lo entienden, y después como que uno va entendiendo, ¿no? Y dice, ¿para qué se hagan el oro? Y ahí Grufida sacaba unos papelitos chiquitos que decían, ¿el tanto por ciento sirve para la computadora, para esto? Creo que es el 5%. Y el otro 90% es para joyas. Entonces, si van a sacar para joyas, para anillos, por las puras, se derrama sangre, se mata la tierra, se contamina el agua. Yo creo que como yo siempre me considero hija de este planeta y que nosotros somos los que pertenecemos a ella, no a ella, a nosotros. Entonces, yo pues simplemente con lo que yo pueda hacer, transmitir, difundir, hacer entender a la humanidad que nosotros dependemos de ella y que no ella de nosotros. No, 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 no la maltratemos, no la manipulemos, no la ensuciemos. Porque yo creo que a poquito, a poquito, a pesar de tantos años que lo hacemos, pero igual nos sigue sosteniendo acá. Y que, no sé, otras, tal vez otras mujeres, las futuras generaciones que vengan, sigan el camino y sigan la lucha, porque esta lucha no va a terminar acá. Esta lucha va a continuar hasta que los grandes entiendan nuestra lucha. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitar, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tamarón en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer.